Argentina declaró al movimiento islamista palestino Hamas, una organización terrorista internacional, por el ataque del 7 de octubre en Israel y lo que llamó una extensa historia de ataques. La declaración fue publicada por la oficina del presidente Javier Milei, quien se presenta como un aliado cercano del Estado de Israel. La presidencia argentina argumentó que Hamas asumió la responsabilidad de las atrocidades cometidas durante el ataque a Israel el 7 de octubre. Según un recuento de la France Press basado en datos oficiales israelíes, 1.195 personas murieron, la mayoría civiles, y 251 fueron secuestradas. El comunicado enfatiza que el presidente Javier Milei tiene un compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son. Con esta iniciativa argentina, que alberga la mayor comunidad judía de América Latina, se alinea con la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, que también consideran a Hamas una organización terrorista. Milei se declara un ferviente admirador del Estado judío. Su segundo viaje al extranjero desde que asumió el cargo fue a Israel, en febrero, donde visitó uno de los kibbutz atacados por Hamas el 7 de octubre, y afirmó que Israel tiene derecho a defenderse contra lo que llamó nazismo del siglo XXI. La respuesta militar israelí desde el 7 de octubre ha dejado más de 38.000 muertos en Gaza, la mayoría civiles, según Hamas que gobierne el territorio.